¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscribirte si es la primera vez Ahora nos vamos a una fortaleza En el tercer capítulo, mira que me costó pasar a ese nivel Entre el piso resbalado y tomar los esquís Me causaba muchos problemas Y ahora vamos a ver como me va en esa fase, en la fortaleza Castillo de Gusarapo el Pelón Es un castillo, ya Bueno Ah, un chombo Ay, no se puede No se puede Uy, ¿what? Ah, eso da mal rollo Bueno Dejemos de perder el tiempo y... Un momento Voy a mirar, a ver Es cuestión de probar Hay un chomp cadenas Bueno Dejémoslo ahí Igual, total es una pérdida de tiempo Uy, que feo Uy, y esto Un péndulo Uy, que feo Esto da mal rollo Ay, un chai-gai Saliendo Con que intentando sorprenderme ¿No? Son Sí, yo todos Sí, yo todos Solamente me faltaba uno Bueno, bueno, bueno Ya tenemos las moneditas ¿What? Pero Bueno Bueno Ah Uy Uy Este Suelto Sí que Espera Al acecho Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay en esa tubería? Más huevos Uy Uy Que bechero tan feo Solo tragar y escupir Mira pues Ups Bueno Hasta luego Listo Listo Plaf Y Más plataformas Genial Así no me caigo en esos Chuzos Wow Esto está Interesante Ups 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 Bueno Vámonos en esa Plataforma A ver ¿Qué hay? Y tenemos Más Vamos a Subir Y hay un coso Cruzado Por acá Supongo que son Las escaleras También Bueno No haría una X Sino una Y Invertida Sí Sí Estrellitas Listo Ya tenemos Estrellitas Bueno Bueno Ah ya veo Destruimos esto Le damos De lo lindo A ese Monstruo Y se Y se Queda ahí Como aturdido Un Shiger Con Múneas Rojas De Tidin Marín De Dos Pingües Múneas ¿Cuál voy a elegir? No lo sé Bueno Ups Jajaja Bueno Pasemos por acá Bueno Botamos huevos Pero Pero vale la pena Ups Jajaja Bueno Al menos No es nada No supone nada Peligroso Uy Turbo Taz Turbo Hora de Salir Ah Tenemos más huevos Bueno Tenemos ya Todos los huevos Esto es un laberinto Tras otro Ups Bueno Vamos a ver Que hay de nuevo Bueno Bueno Probemos Bueno Es cuestión de probar No lo sé Rick Parece peligroso Ah Y tenemos Checkpoint Genial No sé Que habría Acá Pero Da igual Love El péndulo Uy Veamos Telo lindo Los Murciélagos Iba a decir Quises Pero no es Legend O Zelda Los murciélagos Estos Me parece Un déjà vu Esto me parece Un déjà vu Parece un déjà vu No sé Parece un déjà vu Se me escapó Un murciélago Pero vale No Me vale Que el murciélago Se me escape Pero no Que bebé mario Se me escape Y listo Una gran atrapada Aérea Y esta vez Vamos a Tirarle ese Coso Para que no Me fastidie Uy What Uy 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 Porque No lo entiendo Uy Eso estuvo cerca Ahora un minuto de reposo Tenemos más Vamos a subirnos Y ahora sí Uy Al fin lo pasé Pasemos por las flechas En serio Sí que parece un laberinto Uy 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 ¿Qué? Bueno Al fin Al fin lo pasé Espero que haya un checkpoint ahí Sí Va Mejor Uy Destruir 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 Bueno Uy Por poquito Tocó esos pinchos Bueno No sé cómo puedo Obtener flor Pero Paso de ella Wow ¿Y esto? Una paredita Y Wow Lo que quería Uy Una monedita Ah verdad Que tengo las Una flor Bueno Algo es algo Bueno Ahora agachar Bueno Esperar No me vale para nada Esas Pues Este es muy peligroso Bueno Pues Vamos Y Ups Bueno Pallé Moneditas Esperemos a que la plataforma Haga todo Uy Un Quise Otro Quise Bueno Tenemos Un Célagos Son Super Bueno Moneditas Y Bueno Dejemos El huevo Por acá No Prefiero No arriesgarme Si Prefiero No arriesgarme Uy Uy Vaya Susto Ahora Vamos a Seguir Agachados Todos Ups Bueno Uy Uy Esto 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 parece La casa De los sustos Bueno Tenemoslo Ahí Listo Llegamos Al fin Al fin Hemos llegado Y Esos Bichos Esos Babosas Malezándome Los voy Los voy derrotando Uno por uno Con paciencia Esperando Y Plaf Se cae Se cae Cae La Ahora Si Después De tanto Después De tanto Tanta Demora Al fin Ahora Vámonos Uy Aquí Esta Art Yoshi Para llegar Aquí Tienes Que ser Bueno Pero Este Si que No tiene Puntos Débiles Vamos A ver Vamos A probar Si realmente Tiene puntos Débiles O no Ya Ah Claro Me estaba olvidando De Ya veo Su punto débil Es El corazón Hay que darle En el corazón Uy Para eso Si que Hay que tener Buena puntería Ah Ya El corazón Hay que darle En el cocoro Más Vamos A ver Seguimos Seguimos Uy Casi Que no Tenía Debilidades Bueno El corazón Es Un punto Débil Solamente Hay que tirar Constantemente Y listo Y pasamos A fase Bueno Tenemos Cuatro de cinco Pero vale Y tenemos Tres vidas Más Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta Si es la primera Vez que es Uno de mis Videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles Saludos A y sedes De terror Con un co Willy Karla Velázquez Matsuyungamer Mati309 Garby7na Soy Aleplay Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!